Sean bienvenidos a un nuevo video de rumores y fichajes de traspaso de la Liga MX para la apertura 2024 Este es el video numero 9, encontraran los 8 anteriores en el canal y uno mas en mi canal secundario les dejo abajo el link Este video viene bastante cargadito con información, rumores internacionales muy interesantes y muchas bajas Antes quiero decirles rápido felicidades al Atlante que se pueda ganar tarde o temprano su ascenso por los méritos deportivos que ha logrado Esperamos verlo en primera división, un saludo muy especial para mi papá el cual es aficionado de este equipo No se les olvide por favor suscribirse al canal, activar la campanita, dejarme su me gusta y sin mas vamos a la información Los Pumas del UNAM después de su eliminación ante Cruz Azul en los cuartos de final no han perdido el tiempo en la planeación de su siguiente torneo Y de inicio tendrían acordado que el timonel argentino Gustavo Lema continuara al mando del equipo por lo menos los siguientes 6 meses Hasta que termine su contrato, por otra parte los Pumas ya tendrían confirmadas sus primeras bajas Y una de ellas ya es oficial, se trata del mediocampista mexicano Jesús Molina Quien mediante una conferencia de prensa esta mañana, anunció su retiro de fútbol profesional Por lo que a sus 36 años, dice Dios, a los terrenos de juego, luego de 17 años como profesional O trabaja para los universitarios, confirmada, es Eduardo el Toto Salvio Quien no será renovado por la directiva para el siguiente torneo, dejando a los universitarios como agente libre Luego de que sus intereses fuesen diferentes a los que la directiva le ofrecía para seguir formando parte de la escuadra felina El argentino estaría buscando permanecer en la Liga MX, por lo que su agente ya le busca acomodo en algún otro equipo León ha anunciado oficialmente la salida de Elias Hernández para el próximo semestre a través de plataformas digitales Pues en un breve video difundido, se muestra la policía vial, quien explica su labor diaria y aprovecha para agradecer al jugador Apodado el patrullero, por su paso en dos ocasiones con el equipo Esmeralda Santos Laguna ya tiene confirmadas sus primeras bajas oficiales Y es que mediante un comunicado, el club informó que prescindieron de los servicios de dos futbolistas El primero se trata del colombiano Dubán Vergara Quien llegó procedente de Monterrey en un movimiento de préstamo con opción de compra La cual los laguneros decidieron no ejercer al tener un bajo rendimiento Además de múltiples lesiones, por lo que el delantero de 27 años de edad Tendría que reportar con los rayados para buscar cupo o acomodo en otro equipo El segundo futbolista, el cual ya no formará parte de los de la comarca Es Joel García, arquero de 26 años, que siempre fue considerado tercer portero Pero en el último tiempo fue Héctor Holguín, de 23 años, quien le habría ganado el puesto como guardameta reserva Desde esta parte del video y como es habitual, empezaré a hablar de los rumores Ojo, son solo rumores El América habría puesto ya una oferta cercana a los 4 millones de dólares Para hacerse con los servicios del futbolista mexicano Jordan Carrillo Y es que pese al interés que hay por parte de las chivas del canterano santista Que anuncié en videos anteriores Son las águilas quienes han puesto la primera oferta Pero esta sería insuficiente para convencer a la directiva de Torreón Para al menos contemplar una posible baja del mediocampista de 22 años Además que Jordan Carrillo estaría bien valorado en el proyecto de Ignacio Ambriz Por lo que el estratega mexicano haría todo lo posible para retener al jugador Se espera mayor información en próximos días E inclusive que América pueda subir esta oferta Los rayos de la Icaxa estarían buscando en Sudamérica a su próximo refuerzo Y es uno que vienen siguiendo desde ya hace un tiempo Se trata del exebolante de Platense El argentino Agustín Palavecinos Quien incluso se menciona ya tiene los primeros acercamientos Con el futbolista y su representante Y es que con información del periodista Urien Lug En la Icaxa ya mantiene negociaciones avanzadas por Agustín Palavecinos En principio estaría conversando para concretar una salida a préstamo por un año Con opción de compra Una operación bastante similar a la que hizo el club de la Liga MX Con River hace unos meses atrás por José Paradela El extremo argentino de 20 años de edad Nicolás Vallejo estaría en la muera de clubes mexicanos Actualmente se encuentra préstamo con talleres Pero según Nahuel Ferreira Los rayos de la Icaxa y los tustos del Pachuca Estarían interesados en buscar el fichaje de Vallejo Presionando a Independiente de Avellaneda Equipo dueño de su pase para rescindir su préstamo Veremos como avanza la información y si llega al fútbol mexicano Luego de la confirmación de que André Karavich no continuará como entrenador del Puebla Han comenzado a dar nombres del posible sucesor en su puesto Y en los últimos días el más sonado ha sido el del experimentado José Guadalupe Cruz Mejor conocido como el Profe Cruz Quien regresaría luego de una larga pausa en su carrera como director técnico Según dio a conocer el periodista René Trejo de Fox Sport Las charlas con el entrenador mexicano ya están muy avanzadas Y solo es cuestión de tiempo para que se confirme su retorno al fútbol mexicano Aunque como saben hasta que no sea oficial no está cerrado Pues en las últimas horas ha comenzado a sonar el nombre de Chepo de la Torre Y Nicolás Larcamón Los Pumas del UNAM estarían por vivir un conflicto de intereses Con la posible venta de su delantero César El Chinahuerta Por quien ya tendrían tres ofertas sobre la mesa Dos de ellas que vienen desde el viejo continente Según reporta Key Ruiz Y es que la fuente asegura que en Pumas tienen dos ofertas del fútbol europeo De clubes que jugarán competencias europeos para la próxima temporada Aunque no preciso el nombre de los equipos Y la competencia de la UEFA en la que estarían clasificados Si es Champions, Europa o la Conference Según el reporte de Spien Los clubes interesados son de la Premier League en Inglaterra Y la Liga de España De momento se desconocen los montos de estas propuestas de clubes del viejo continente Pero desde hace meses se ha ventilado que la electiva de Pumas Espera recibir al menos 5 millones de euros por el 100% de la ficha del mexicano Además de estas propuestas En la Liga MX Los rayados del Monterrey estarían sondeando el fichaje Como he informado en videos anteriores En donde estarían dispuestos a soltar hasta 10 millones de dólares por su contratación Luego de que se anunciara por medio de redes sociales Que el futbolista francés Rafael Varane Dejaría al Manchester United como agente libre Ya se ha comenzado a especular posibles destinos del defensa de 31 años de edad Una de tantas posibilidades que se manejan en torno al futuro del campeón del mundo Y es con información de David Medrano Que Varane sería una de las opciones para llegar al equipo felino Ya que este es el tipo de fichajes que le gusta hacer El monto por su traspaso sería a coste cero Debido al término de su contrato Pero sería el sueldo el tema que definiría Así el multicampeón de Champions Arriba a tierras regias Varane estuvo 3 años con los Diablos Rojos Donde disputó 93 encuentros Y anotó 2 goles Sin lugar a dudas sería el bombazo que rompería La Liga MX O es lo que yo creo Me gustaría saber que opinan ustedes Y si les gustaría que Varane llegue a los Tigres Háganme saber sus opiniones Ya saben donde Abajo Los estaré leyendo Como ya informamos en anteriores videos El marroquí Ousama Idrisi Interesa a los Tigres Y estarían dispuestos a deshacerse el futbolista Luis Quiñones Para abrirle un espacio al jugador de los Tuzos El Pachuca estaría esperando ofertas por el marroquí Las cuales lo pueden dejar bastante satisfecho En cuanto a lo económico Ya que el atacante de 27 años Es un elemento importante dentro del esquema de Guillermo Almada De momento no hay negociaciones ni acercamientos Son simplemente rumores Pero les recuerdo que así con estos rumores Comenzó el fichaje en aquel tiempo de Carlos González E inclusive también el de Taubin Así que no den todo por cerrado Y prepárense porque Tigres nos puede sorprender con un bombazo Continúa la baraja de opciones Para el banquillo de los Cholos de Tijuana En esta ocasión es el nombre de Diego Coca Quien comienza a sonar fuerte para llegar a la perrera Recordemos que en información de videos pasados Informamos que de momento el favorito para tomar las riendas de este proyecto Era el mexicano Diego Mejía Quien sigue encabezando la lista de posibilidades Pero los de Tijuana quieren tener múltiples opciones En caso de no ser convencidos por algún DT Que se tenga como prioridad Bueno chicos hemos llegado a la parte final del video Donde mandaré saludos a las personas que me lo piden abajo en los comentarios Antes les hago la invitación de que se suscriban al canal Es completamente gratis Y la mayoría de las personas que ven estos videos no está suscrita A mi me ayudaría un montón Sin nada más que decirles Les mando un saludo a Juan Carvajal Continuamos con un saludo También para Demian Silva desde Teotihuacán Un saludito desde Morelia, Michoacán Para Luis Carlos Figueroa Díaz Un saludo para Luis Fiera Un saludo también para Anonymous Pro 230 Continuamos con un saludo desde la Ciudad de México Para Eduardo López Un saludito hasta Florida Para Jorge Luis García Ramos Un saludito también para Ángel Gutiérrez y Emanuel Este desde Guadalajara, Jalisco Y un saludo final para El Cuco desde aquí Aguas... Ya la cagué Y un saludo final para El Cuco desde Aguascalientes Muchísimas gracias por ver Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!